Vamos a darle a grabar, vamos a hacernos nuestro reto personal, ataque en un minuto. No cuentan los drones, cuenta desde que empezamos, eh. Uff. No están en garaje. Están a... Principal están, sí. Sí, están... ¿En comedor? ¿O en salón? Sí, en el dormitorio principal. Ah, dormitorio, vale. O ahí, o donde la obra, ¿no? Ah, mierda, me he quedado con el drone ahí, enganchado encima del otro drone. Están arriba, ¿no? Están arriba. A ver, Over, ¿no te mueves o qué? No, no quiero. Vale. Estás saliendo un... Jajaja. A ver, a ver. A cambio la batería. Cámaras. O casual de mierda. Sí. Es un ataque este, es un reto. Ataque en un minuto. Uno menos. Están en dormitorio grande. Ahí va. Mierda. черta. Cámaras. Cámaras. Adiós. Un headshot. Nada, tenéis que entrar todos a la vez. Está detrás de la cama. Tachanka. Bueno, parece que este reto lo vamos a fallar, eh. Ahí tienes uno detrás de la... Tachanka a la izquierda. Hay uno a la derecha. C4. Cuidado, tiene el C4. Buena. Uh, doble. A la derecha, over. Detrás de eso. Dispara. Hasta la derecha. Por ahí, por ahí. Ahí está. Entra hombre. Tendrá por niños, seguro. Me hubiesen matado ahora. Pantera. Joder. ¿Te hubieses quedado ahí? Pantera. Sí, sí. Estoy aquí, a ver. Sí, ya no. No. Te voy a ir por detrás. Por detrás. ¿Dónde? Esa ventana, esa. Ahí, ahí. Te voy a venir seguro. No, por abajo. Está abajo, tú. La derecha. Cuida el láser. Escalera. A tu izquierda. No, no, la de tu izquierda. Oh, mira. Qué buena, Pantera. Vamos, te queda uno. ¿Dónde estará? A tu izquierda. A tu izquierda. El tachanka, eh. Wow. Tu izquierda, te ha dicho. Creo que Pantera me tiene silenciado. Joder. Pantera, ¿escuchas a este? Sí, sí, sí. Ah, mira cómo estaba ese hediondo. Ay, bueno, pues nada. Hemos fracasado. Siguiente ataque, tendremos que hacer lo mismo. Hasta que lo consigamos. Y luego en igualadas haremos lo mismo, eh. No flipes. Jajaja. Tiene que ser posible. Si cogemos todo lo que tenga explosivos y lo tiramos todo a la vez y entramos... Un... ¿Cómo se llama? Un recluta que tiene que tirar humo y entramos a punta pala. Yo me cojo el recluta, luego. Yo me voy a matar a mí mismo. Me cojo el recluta y abrimos una ventana y tiro tres de humo a la vez y entramos corriendo. Y cuando se disipe el humo nos disparamos todos entre nosotros. Jajaja. 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 Me lo imagino de película, imagínate. What? What qué? Patata frita. Vamos. Vamos, tiene un honorador de patata. Madera. Un PC. Patata computer. Patatoe, ¿no? Jajaja. Jajaja. ¿Puedes abrir aquí? Ah, no, no, no. Para que se pueda pasar. Uy, es cierto. Un dron. Bueno, da igual que sí. Otro dron. Vamos. Hacer obras. Vamos. Vamos. La ventana. Hola. Mira, hay uno colgado ahí. Uno menos. Oh, está el... Oh, el Franco también está ahí. Joder, tío. Está en la torre. Over. En la torre, el Franco. Vamos allá. Scanning. Clary, corre. Ahí Clary se va. Entran. Coño, está debajo. Voy mirando cámaras. Que bueno. Aquí. Marque, marque. Yo estoy buscando con las cámaras. Seguís teniendo al Franco en la torre, eh. Ese. Ese que te ha matado. Está en la torre. Es pesado, ¿no? Y están dentro. Los tienes tumbados. Cuidado que te da el Franco, Pantera. Y vaquero. Toma. Voy a bajar una. Ahí no te da. A ver, con un segundo. Buenas noches, señoritas. Hola, tío. Pero ya va solo. Venga. Venga. Espera, espera. Que está el Nipper ahí. Ya no está. Está por ahí, fuera. Pero abajo de la torre. No, que va. Está aquí, eh. Está en la ventana, ¿verdad? Ah, no, sigue ahí. Está ahí. El hijo puta me acaba de matar. Ah, entonces se ha bajado un momento. A la derecha de la torre. Vaquero. Qué buena, vaquero. Qué buena, vaquero. Qué buena, vaquero. Qué buena, vaquero. Por Dios. Trabajo en equipo. Que te lo decimos y lo haces. Ya, ya, ya. Por Dios. Madre mía. Esos sentidos arácticos del equipo. Pues nada, ahora. Venga, otra de reto. Ataque en 60 segundos. Sin morir. Sí. No, morir, podemos morir. Pero el ataque tiene que ser en 60 segundos. Hay que ganar en 60 segundos. Hay que hacer un ataque flash. ¡Fuera! Un Thacher, un Thacher, por Dios. ¿Para qué? Un Thacher solo nos cuesta tiempo. Bueno, como sea, en garaje. Yo cuando juego con el Ashi me encanta usar el Thacher para... Para hacer captura de Pokémon. Se la tiro a él a la cabeza. ¿Pero qué lo estás grabando? Sí, ¿está grabado esto? Hola. Buenas. Over. ¿Qué te pasao? Over ha dicho que se iba y no ha vuelto. Verdad. ¿Hay sitio para jugar o qué? Puestamos 5 ahora ya. Nada, echáis a Over, tío, que es un manco y... Si ya se echa solo. Y no está. Joder, el otro equipo, niño, que tienen un... Yo me quejaré de ser el que estoy atomado por culo, pero es el niño. Hostia, ¿verdad? ¿El que pasa del otro equipo? Me da nada más. ¿Qué? Me salgo yo ahora y entras tú. Ah, bueno. Pero tampoco te salgas porque he entrado yo. Claro que sí. He hecho una o dos y ya está. Claro. Y ya me he hecho un par de ellas. Yo con la hora que es, después de esta me he hecho una o dos más también solo. Que los loonies me están llamando ya. Están abajo. Vale. Están abajo. Cocina. Ah, no, están abajo el todo. Vale. Baraje. No me he visto. No me he visto. No me he visto. Vale. Vale. No, me he visto. Bueno. Vamos. Caña, caña. Caña aquí. Vamos todos abajo. Vamos por ellos. Que nadie pete cámaras. Sí, vamos a peter cámaras. No, no da tiempo, no da tiempo. Venga, hay que ir rápido. ¿Dónde está la puerta de abajo? Ahí. Garaje. Han abierto arriba. Uh, está mirando. Cuidado. Bien, bien. Comen. Yo. Me quedé. Me quedé. Me quedé. Me quedé. Me quedé. Perdón. Joder, vaquero. No me quites el sitio, cabrón. Venga. Entre los dos y no lo hemos tirado. En serio. A ver si por aquí hay otra madera. Joder, tío. Venga, tío. Que nos quedan 15 segundos. Ahí va. Ahí va. Lo he matado. Ahí va. Ahí va. Lo he matado. Ay, me mató a por detrás. Me encantan las paredes que no se rompen. Hay una arriba. Me he rayado dos veces, tío. Con la fregadora y la carga. Cago en la puta. Ahí va. ¿A ver está arriba? Sí. Bueno, hemos fallado el flash, ¿eh? Otra vez. El pulso lo tienes por ahí por la casa. Por abajo. T4. Te lo ha tirado a la base de la torre. Cuidado al bajar. Me ha pasado uno. Cuidado, hay uno ahí. No, está muerto este ya. No, había uno ahí dentro. Hostia. ¿Dónde estaba? A la derecha. Están en las canoas. Ah, dentro de la pequeña. Si. Uy, ¿y este? ¿Qué coño está? Para mí es que él levanta el pulse ya, eh. No. Entra ahora, ya hay nadie ahí. Está por arriba uno, eh. El pulse, eh. Si. Sí. Ay, hijo de puta. Joder, no me digáis que no hay nadie dentro, cabrones. Bueno, si bajas... Si bajas... Si estaba aquí dentro todo el rato, me cago en todo. Me cago en todo. Mira, el otro por detrás. Es que quería meterme detrás del coche. Para apuntar desde lejos. Ay, ay, ay. Over, ya no me fío de ti. ¿Qué? Vaquero, ya no me fío de ti. Sabéis que la casual es... Conecto. Conecto. Pues, conecta. Vamos. Entra del cable. Mejor perder la ronda y ya acabamos, tío. Ay, 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 ay. Siempre con las prisas. Ahora en c4 lo reventamos todos y ya está. Nooooo. Que siempre que sí. No hagas eso, mi amigo. Conecto. Pues a mí no me lo haces de c4, eh. Toma, echad ecos por si los queréis. Que perro. Que perro eres. Pues os quedáis... Sin nada. Hola. Hola. Over, te has quedado pillado. Que veras. Que tal... A ver. Banco. Mata ese puto de trono. Mata ese puto de trono. Cuidado con el franco otra vez, eh. Ahí no ya es la ventana, eh. No. El sensor activado. Oh, 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 oh. No, oh, oh. El sensor activado. Bueno, Valkero Has matado a pecho, Lata Cuidado, Valkero, que se suben arriba del T Franco Bueno, van a entrar por aquí Hay un drone, ahí Aquí hay un drone Cuidado, Clary, escucha, lo tuyo Están en las... Abrir la ventana Coño, pues sí Oh, me han matado Oh, te he matado yo Bueno, mejor lo mates tú Que no, que no rajo No, me han matado Loading back Se ha caído alguien A la mierda, la nueva O lo que fuera Hostia ¿Desde dónde? Desde abajo, billar Taiku Y otro en taller Y otro en habitación principal En taller estoy yo No me jodas Habían roto la ventana Sí, sí, pero la ha roto Pero no ha entrado Ojalá taiku va a subir por la escalera Yo creo Está arriba, está arriba ¿Cómo que fue un tirador detrás? ¿Solo queda uno? Oh, venga, tío No lo he matado Joder, madre mía Todos los tiros que le he dado, por Dios Me paga esa área El hijo de puta es este El baño Sí Sí, pero hice un agujero, ¿no? Lo teníamos nosotros hecho Vamos Venga, ataque en 60 segundos Da igual ganar o perder Ataque en 60 segundos Es imposible No es imposible Vamos 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 por los Pokémon Lo mejor es que también están viciados a eso Of course Yo no, yo tengo a mí un bot Corriendo y ya está Realmente hay que pasar ese bot No Sí No, porque lo he escrito yo Yo lo voy a buscar ese bot Mejor Así no lo detestan Yo no he dicho que no lo detecten Vamos, vamos, vamos Móvete He visto una cámara Es estática, no se mueve Ha pasado una moto Madre mía Está en billar Oh, me he salvado Me he salvado Me he salvado Me he salvado Debajo Joder, loco Cómo me dan, tío Oh, venga Qué lagazo Tengo una puta conexión hoy 115, cara Venga, Uber Tú puedes Joder, no puedo ni darle al 7 Para salir del dron, tío Pues nada Una pantalla aquí De súper bonita No, no, tío Están en billar En billar Billar Donde hay una mesa de billar Joder 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 Mostra Qué buena 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 La última bala, creo, eh Joder, ya te digo Uno menos Qué buena Cuidado, vaquero Espera Bueno, algo he matado ahí Ostras, que lo he tirado por fuera ¿Dónde? No, que tiré la mierda esa por fuera Uh, ¿quién ha abierto la ventana de arriba? Yo Ah, vale Oh, ha abierto Ellos arriba, niños Agujero la escalera, eh Han abierto niños, Uber Cuidado Buena Bueno, a ver Les queda uno, el Rook Que está dentro Pues es el que me está disparando a mí Les queda uno Los que quedan, cabrón Ah, les quedan tres Pues yo he matado a Rook Por atrás Qué malo No, no quiero hacer rafel Qué buena Qué buena Qué bonito, eh Mira qué bonito Como ahí te mata Victoria complicada 3-2 Sí, señor Oh, mira Soy MVP aquí también Madre mía Madre mía Qué bonitas las Mira Esos pómulos de hierro que tiene Esta falta de cariño, Lunati 280 de puntuación Sí, señor 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 Sí, señor